quiero presentarle en este momento la tarjeta samsung galaxy note 8 pulgadas para muchos el tamaño perfecto su despegue como diante de 8 pulgadas es WXG ATTIV y fíjense ustedes que rápido sale que rápido podemos pasar por diversos ambientes gracias al nuevo sistema operativo android su costador es 1.6 giga del cual por 2 giga de ram la cámara de 5 megapíxeles es autofocus 1.3 megapíxeles la cámara acá es la que te da a ti la llamada y la batería tiene 4.600 microamperios mide 218.8 x 135.9 x 7.95 fíjense usted es realmente bastante ligera bastante delgada y realmente es el último grito que tiene el vamos a ver cómo está la temperatura en barcelona españa ven ustedes 10 grados centígrados semi soleado y bueno amigos oyentes esto ha sido una presentación de esta nueva tableta que ahora ofrece samsung y que ha lanzado en el mobile world congress 2013 en barcelona españa vamos a ver rapidito antes finalizar allá están jugando con la samsung galaxy 8 pulgadas y ustedes observan cómo es tan amplio precisamente este tan es sumamente amplio están de este inclusive de samsung es totalmente impresionante bueno samsung está innovando como debe ser soy antonio da silva campos esto es el mobile world congress en barcelona españa capital de la movilidad